Es el cuerpo de otra mujer asesinada por su expareja. El crimen ocurrió en Comas. En este caso, Antonia Jauregui Calderón no guardó silencio. Pidió ayuda a la policía para que aparten de su camino a su verdugo. Pero las autoridades no la habrían escuchado hasta que su expareja, César Aguirre Evangelista, la asfixió en esta habitación. Solo sé que la ha ahorcado a mi mamá. ¿Sabes usted si la noche anterior de repente discutieron? Ayer yo me encontré con mi mamá a las 7 de la noche. Me encontré con ella, me llamó y diciéndome que venga urgente. Vine, conversé con ella, me dijo que con el señor tenía problemas. Antonia tenía 44 años y su exesposo es 20 años mayor. Como ocurre en la mayoría de casos de feminicidio, al principio todo iba bien. Luego vinieron los golpes y las amenazas por más de 7 años. Última hablaba que el señor tenía un cuchillo debajo porque le dijo te voy a matar. Ya lo había amenazado. Sí, ella tenía miedo. Le digo, Antonia, ándate de acá. Le digo, vete de acá. No importa, no, pero no tenía plata. Soportó agresiones y humillación hasta que este sujeto puso sus ojos en las hijas menores de la víctima. Últimamente mi mamá la había denunciado. La habíamos denunciado, yo también la denuncié porque él intentó abusar de mi hermana, la que tiene 13 años. Y también mi mamá le puso una denuncia cuando mi hermana tenía 16 años, también por intento de violación por mi otra hermana. Las dos pasaron por médico legislador, pero no, nos dijeron que no se iban a llamar y no hicieron nada. A pesar que habría puesto hasta dos denuncias por intento de violación a menores, estaba atada de manos. Según su hija mayor, Antonia no podía expulsar de su casa a este hombre, pues no tenía respaldo de las autoridades. Estas sí que vivían bajo el mismo techo. Ella dormía en esta habitación y el asesino en el cuarto de al lado, donde anoche la mató. En la comisaría mi mamá le habían dicho a los policías que no lo puede sacar, si no lo puede votar, tiene que esperar la orden de un juez. Si le hubieran hecho caso de un principio, mi mamá no estuviera así muerta. Tras el crimen, César Aguirre, evangelista, se entregó a la policía y ahora se encuentra detenido en la de Pincry de Comas.